El centro había sido magnífico, pero ya estaba en posición adelante. Alba, y así de fácil se ha quedado con la pelota. Ahí cuenta con apoyo. La gran pregunta es a dónde iba el centro. ¿Eo? Venían bien y lo han perdido. ¿Qué falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar. Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca. Hernández. Ates. Berk. Ates. Ensuciándose por el equipo. Bien. Palma. Pase profundo. Se viene. ¡Abaso! ¡Increíble lo que ha hecho! Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada. La habilidad que demostró este jugador para darle a esa pelota fue impresionante. Fíjate en la posición del cuerpo y dónde levanta esa pelota. Adentro del arco. A continuación, el lateral. Eo. La roca. Padiro. Le regalaron la bocha. Hernández. Mirá cómo sigue con la pelotita atada. Bien defendido ese cintro. Lleve el córner al centro del área. Ley de la ventaja de la refería. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. El centro es una joya. Y ahí va el cabezazo. Cerca. Pasado esa pelota. Aleja la pelota de su portería. Alba. Eo. Padiro. Se viene y le pegó. Se le hizo fácil al final del artiro. Yo creo que lo único que le falta a este equipo es mejorar un poquito el poder ofensivo y el manejo de la pelota. Tener la pelota está más difícil que rapear en chino para ellos. Pelota que va larga. Mira eso, golazo. Una maravilla. Guárdenlo que esto no se ve todos los días. Ahora, la recepción, Fernando, fue espectacular. La volea exquisita. Y el gol, una maravilla. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Palma. Palma. La que ha dado el esférico. Ya se va a terminar la primera parte. La visita por ahora se está llevando los puntos. Valga la esperanza, nada más. Solo eso, esperanza para el cuadro de casa. Es un partido que puede dar muchísimas sorpresas. Ahora, en este descanso, ya veremos cómo los técnicos hacen para resolver esos pequeños problemas que tienen. Pero me parece que en el segundo tiempo vamos a tener mucha alternativa de gol y mucha acción también. Avanza por dentro. Avanza por dentro. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Alba. Final del primer acto en este estadio. La segunda acto en este estadio. Vamos a comenzar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Tremendo ese pase! ¡La buscó colocar y afuera! Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. ¡Tremendo ese pase! 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 ¡González! ¡Hay peligro en el pase! ¡El pase que no llega a ningún lado! ¡Gamero! ¡Tremendo ese pase! 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 Muy buena intervención. No se define nada en este partido. Con esta pelota pueden cambiar el resultado. Si lo hacen lo ganan. No habrá tiempo para nada más después de este tiro de esquina. Si lo ven lo ganan. Tiro de esquina justo al corazón del área. Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner. Una pena, se le va la pelota. Ven ahí en la recuperación. Ando en el centro. ¡Col! ¡Col! ¡Ya están ganándolo! Increíble, cuando pensamos que ya estaba todo dicho en este partido. Aún quedaba algo por decir. Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. Bueno, solamente le faltó a este jugador que encabeció. Que le sirviera un cafecito. Porque es imposible que la defensa lo hubiera dejado tan solo. Y tan cómodo para que marcaré. 3-2 por el momento. Y todavía me parece, me parece que veremos más. Una tajada muy fácil también. Se termina el partido. ¡Qué gran victoria para este equipo visitante! Y a pesar, Fernando, de que el equipo le costó una barbaridad... ¡Gracias!